Esto es PromPerú en un minuto. Una oportunidad comercial de más de 15 millones de dólares fue el resultado de la 15ª Rueda de Negocios Industria Perú 2024 en el marco de ExpoMina, que reunió a 60 empresas peruanas de productos y servicios mineros y 40 compradores de América Latina. PromPerú mostró las oportunidades y ventajas de inversión en el territorio nacional a una misión alemana interesada en invertir en el país. Los empresarios conocieron la nueva infraestructura del aeropuerto Jorge Chávez y el puerto de Chancana. Un grupo de periodistas canadienses de diversos medios de comunicación visitaron los principales atractivos y conocieron las ofertas turísticas en naturaleza, cultura y gastronomía de las regiones de Ica, Lima e Iquitos. Asistentes y más de 30.000 profesionales del sector turismo conocieron nuestra diversidad cultural y gastronómica durante la participación de tour operadores peruanos en la feria IFTM Top Reza 2024 en Francia. Más de 18 millones de soles en oportunidades comerciales generaron las ruedas de negocios organizadas durante la Expo Amazónica 2024. La feria conectó la oferta productiva y turística de la Mancomunidad Amazónica del Perú con mercados nacionales e internacionales. Esto fue PromPerú en un minuto.